Benalmádena cambia para ser más sostenible. ¿Y tú? ¿Te animas a cambiar con ella? Gracias a la EDUSI y los fondos FEDER de la Unión Europea, tendremos un corredor verde para circular en bici por la avenida García Lorca, conectando nuestros parques con el mar. Es el momento de dejar el coche en casa. Súbete a la bici, súbete al bus, usa el transporte público y disfruta paseando por los nuevos espacios urbanos. Porque ir al cole caminando o en bicicleta es auténtica calidad de vida. Hagamos juntos una ciudad más respirable, más viva. Una ciudad para todos. ¡Qué lujo vivir en Benalmádena! Nuestra costa es salud.